Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre Pero si nos cerramos al amor de Dios, somos nosotros mismos quienes nos condenamos. La salvación es abrirse a Jesús y Él nos salva. Si somos pecadores, y lo somos todos, le pedimos perdón. Y si vamos a Él con ganas de ser buenos, el Señor nos perdona. Pero para ello, debemos abrirnos al amor de Jesús, que es más fuerte que todas las demás cosas. El amor de Jesús es grande. El amor de Jesús es misericordioso. El amor de Jesús perdona. Pero tú debes abrirte, y abrirse significa arrepentirse, acusarse de las cosas que no son buenas y que hemos hecho. Así nos abraza Jesús. Si pensamos en el juicio en esta perspectiva, todo miedo y vacilación disminuye, y deja espacio a la espera y a una profunda alegría. Será precisamente el momento en el que finalmente seremos juzgados, dispuestos para ser revestidos de la gloria de Cristo, como con un vestido nupcial, y ser conducidos al banquete, imagen de la plena y definitiva comunión con Dios. Padre Celestial, te agradecemos por amarnos de esta manera incondicional. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para ser nuestro Salvador y dar su vida por nosotros en la cruz. Ayúdanos a comprender plenamente el significado de estas palabras, y a recibir tu amor y perdón con humildad y gratitud. Confiando en la obra redentora de Jesús, te pedimos que nos des la gracia de creer en Él. Ayúdanos a poner nuestra fe en Él como el único camino hacia la vida eterna. Que nuestras vidas reflejen esta fe en cada pensamiento, palabra y acción. Perdónanos, Padre, si alguna vez hemos dudado de tu amor o hemos rechazado a tu Hijo. Renueva nuestro corazón y fortalece nuestra fe, para que podamos vivir en la plenitud de tu amor y recibir la vida eterna que ofreces. Te pedimos también, Padre, que ilumines a aquellos que aún no conocen a Jesús. Que tu Espíritu Santo los guíe hacia la verdad y los llame a creer en tu Hijo. Que ellos también experimenten el poder transformador de tu amor y encuentren la vida eterna en Él. En nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te ofrecemos esta oración con gratitud y confianza. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.